Hola. Hola. ¿Este mejor? ¿Este parece que es más fuerte? No sé. Bueno, yo soy Dani y vais a intentar presentar a Isoders Pechacuches. Hablaremos en castellano y en valenciano. ¿Por qué es lo que hay? Hay algunas pechacuchas que se hacen en castellano, otras en valenciano. Esto lo lleva haciendo no sé cuántas veces Ana Obando, que hoy no ha podido venir, por eso estoy aquí. Y, sin más dilación, vamos a empezar. El pechacuchas, ya sabéis, son 20 diapositivas que pasan automáticamente cada 20 segundos. En las cuales, el presentador o los presentadores van diciendo lo que consideran oportuno. Intentad no saliros de esta zona. Tendréis ahí, si queréis, el monitor para ver cómo van pasando las diapositivas. Y, si no queréis, os lanzáis a la aventura. Espera, espera, espera. Tranquila. Hola, sí. Voy a intentar hacer una presentación de lo que me habéis dicho o pasado. Emilia trabaja en el CEIP de San Luis de Buñol y es la fan número uno de la Tomatina, de su pueblo, obviamente. Es coordinadora del Pasaporte Europeo de las Lenguas, del Proyecto Erasmus Plus KA101, del Seminario Erasmus Plus PAACCC y del Blog de Centro. Aparte de todo esto, le da la vida para pasar tiempo con su familia, amigos y, sobre todo, con su perro Blackie. En esta pechacucha nos va a explicar en inglés cómo gamificar el aula. Perdón, perdón. No, nos quiere explicar cómo utilizar la gamificación para el aula de inglés. Sorry. Adelante, Emilia. Bueno, pues sí, me llamo Eva, pero no lo voy a decir después del día que llevamos. Vale. La gamificación en el aula de inglés, ¿cómo lo trabajo? Bueno, pues no sé si es exactamente gamificación, pero sí que he puesto gamificación por los juegos y cómo trabajo aquí. Estamos toda la vida jugando desde que éramos pequeños. Nuestros padres con el sonajero nos enseñan a través del juego. Crecemos con el juego y como profesionales enseñamos a través del juego. Y eso es muy, muy motivado. A ver qué pasa. Vale, aquí. Pues empezamos, mi compañera y yo, con la movilidad croacia, como ya hemos dicho esta mañana. Y ahí es donde nos enganchamos, y en este caso me enganché yo, con los juegos. Allí nos enseñaron herramientas digitales de cómo aplicar en el aula. En este caso nos enseñaron el Geniali, el Padlet y el Cahoot. Yo creo que algunos de vosotros ya los conocéis. Yo no las conocía, sí que había oído hablar del Cahoot, pero de las otras ni idea. Y muy bien. Ahora cuando pase. Creo que voy más rápido. Vale, el Cahoot. El Cahoot le he utilizado mucho este año para el repaso de vocabulario, tiempos verbales, la gramática. He hecho exámenes con ellos. Bien, hemos ido al aula digital o en la clase haciendo los exámenes. Y ellos también han realizado las preguntas que querían que saliesen en los exámenes. Con el Geniali, pues hemos hecho, hemos trabajado, por ejemplo, las presentaciones en inglés. Tanto físicas como descripción de lo que llevaban puesto. Pues yo les ponía una fotografía y unos puntitos. Y cuando ellos ya salían, lo hacían, pues apretaban en el puntito y ya veían si lo habían hecho bien. También hemos hecho en la plataforma iTwinning el collaborative maps. Pues ellos, pues hacíamos un brainstorming y entonces, ¿qué querían que supiesen de nuestro pueblo? Pues hacíamos unas ideas y lo hacían. Y la plataforma Padlet, pues ahí ellos la utilizaban, por ejemplo, para hacer un comentario, un comentario de texto, no, una lectura, preguntas, lo subíamos al Padlet y ahí pues lo trabajaban todos juntos. Vienen parejas o individuales y les gustaba mucho. En el iTwinning, esto es un cómic, lo hacían todos y veían también, les gustó mucho, porque veían que sus compañeros europeos también trabajaban igual, ¿vale? Y al mismo nivel que ellos. Y les gustaba mucho porque luego, pues trabajaban la lectura, la comprensión y no solo de ellos, de otros compañeros. En los proyectos iTwinning hemos trabajado, esos son los dos proyectos, a Book for Europe y el de Cuse. Hemos trabajado la competencia digital, la implantación de las TICs y el aprendizaje con herramientas TICs, que mejora mucho el resultado del aprendizaje. Aquí hemos hecho dos libros colaborativos. Hemos trabajado conjunto con Italia en la plataforma Storyjumper. Los compañeros italianos, unos hicieron en un collaborative book el texto y nosotros los dibujos y luego al revés. En Book for Europe, los países que trabajamos, pues en cuatro, teníamos cada país cuatro hojas y los niños decían de cada pueblo lo que querían que supiesen sus compañeros. Y aquí, pues, los otros trabajos. Antes habéis visto en el panel el cómic, pero luego lo utilizaron mediante la plataforma Chondú. Entonces, cuando los subíamos también a la plataforma de Lituín, ellos veían los cómics digitales que habían hecho sus compañeros y los de ellos. Esto les encantó. Aquí en esta plataforma, pues, son todos los juegos que hemos hecho, pues, el Rage, el Match Vocabulary, What Time Is It? Y hemos utilizado la plataforma de Learning Tools, que ha estado muy bien. Bien, ahí hemos aprendido mucho, la primera yo. El Quizlet también es una plataforma donde hemos trabajado, pues, el vocabulario, formar palabras, veían la ortografía, lo hemos hecho todo en inglés, ¿vale? A pesar de que la plataforma es en castellano, si alguno ya la conoce. Esta es muy chula, porque puedes hacer mucha clase de actividades. Y esta, esta es la última que hemos trabajado con ellos, que es la nube de palabras. Aquí, pues, nada, vienen en grupos de dos o solos, pues, les decíamos, por ejemplo, en este caso era que utilizar adjetivos o palabras que para vosotros, que habéis sentido trabajando con el e-tweeting, pues, lo ponía. Y nada, don't be the same, be better. Thanks. Antes de que se me olvide, si no, Merche me matará. Recordaros que la cena de esta noche es en Pepa, en K, Pepa Teresa, a las 10 de la noche. Quien quiera todavía está tiempo a apuntarse. Voy a quitar este micro porque me han dicho que no suena muy bien. Y os daré este. Bueno, Amparo, lo siento, se me ha olvidado. Amparo es profesora de FOL en el Centro Integrado de Formación Profesional de Batoi en Alcoy. Participa con entusiasmo, como participó el año pasado. Y es la portavoz de mucha gente a la que ponen la primera diapositiva y que es la segunda vez que la dejan sola presentando un pechacucha. De una cosa que no sabemos el futuro a qué nos deparará. Venga, Amparo, adelante. Ahora hay que, el aprendizaje de servicio de la orientación profesional. Estas dos frases sintetizan los dos conceptos, el porqué y el cómo de este proyecto. Empiezo por el porqué. El porqué. Yo como profe de FOL, como otras muchas, contestamos muchas consultas a pie de obra. Muchas de ellas relacionadas con la extinción del contrato de trabajo. Y hay siempre una pregunta que se repite. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo afrontar este cambio? Y afrontar el cambio es algo importante, porque los estudios vaticinan que el trabajador del siglo XXI tendrá un promedio de 11 trabajos a lo largo de su vida. ¿Cuáles serán? No lo sabemos. Para ello hemos de prepararnos. El cómo, hablaríamos de la metodología. Hemos utilizado la metodología de aprendizaje y servicio, que en palabras de Rosel Valle, es aprender haciendo un servicio a la comunidad. En este caso, en nuestra comunidad educativa. Y se caracteriza por tres grandes rasgos. En un momento, por ser integradora. El hecho de que utilizamos muchas actividades permite que todos los alumnos puedan participar en función de sus habilidades. La segunda característica es que es participativa. Este proyecto ha sido desarrollado por tres ciclos formativos. Sistemas microinformáticos, gestión administrativa y TASOC. Y lo que ha fomentado es la cohesión grupal y que se generen sinergias entre los distintos participantes. También, la tercera y última característica es que es interdisciplinar. Hemos trabajado desde varios módulos. Informática, gestión administrativa, servicios a la comunidad y FOL. Y también, y ha tenido por objeto dos líneas de trabajo. Por una parte, el crecimiento personal, el trabajarse uno mismo. Y por otra parte, la gestión de los derechos derivados de la relación laboral. En cuanto al crecimiento personal, hemos trabajado conceptos relativos a la adaptación al cambio, la gestión de la incertidumbre y el salir de la área de confort. Todos estos elementos se han realizado a través de una serie de talleres y una serie de actividades. Una de ellas sería el taller de crecimiento personal a través de la observación y de los cuentos. Se trabaja la autoestima, el autoconocimiento, para permitir, una vez desarrollado ese concepto de autoconcepto, poder gestionar más adecuadamente lo que sería la gestión del cambio. Y uno de los elementos sería cómo estoy. Partiendo del concepto que la Organización Mundial de la Salud establece respecto a la salud laboral, como el estado de bienestar físico, psicológico y social, de esta visión dimensional, hemos diseñado un taller de crecimiento personal, un taller de gestión del cambio. Para ello, los alumnos de TASOC crearon un taller por el cual trabajan aspectos relativos a aspectos, el escáner personal se llamaba, y trabajaban aspectos físico, emocional y mental y social de los distintos, de cada uno de los participantes. ¿Para qué? Para dotarles de herramientas que potencien su capacidad de gestión. Y ese taller se implementó con los alumnos de informática y de gestión administrativa. Con muy buenos resultados, los alumnos se les ha dotado de ciertas herramientas que le permiten abordar los nuevos retos que implica la globalización y los rápidos cambios de concepto. Pero cambiar no es fácil. Quiero decir, uno de los obstáculos para cambiar es el miedo a salir de nuestra área de confort. Y para ello, porque no nos han educado en el sentimiento de que el Life of the Brimbre es una oportunidad, para ello hemos trabajado a través del videoforum. En el videoforum, no quiero hacer spoiler, pero al final, en una de las secuencias, un entrevistador le dice al prescindir de tu trabajo y le dice, ¿por cuánto estás dispuesto a renunciar a tus sueños? Y una segunda parte, hemos hablado de lo que sería la gestión de los derechos laborales. Si hemos hablado de una parte emocional, ahora vamos a hablar de la gestión de los derechos laborales. Queremos desmitificar la reclamación judicial de los derechos y la reclamación de derechos, sobre todo en el sentido económico de la palabra. Y para ello, hicimos una visita a la Ciudad de la Justicia con los alumnos de informática y administrativo. Y pudieron presenciar distintos procedimientos de reclamación, de despido, etcétera, etcétera. Con ello, conseguimos que ellos vieran la mecánica de un proceso judicial, lo vieran como algo más cercano y luego lo llevamos al aula. Recreamos, mediante la técnica del rollo del play-in, recreamos, partiendo de un caso real, de un despido de una trabajadora, los alumnos de gestión administrativa teatralizaron o representaron un juicio laboral. Posteriormente, hicimos un debate de cuál sería el resultado y lo contrastamos con la sentencia. ¿Qué hemos conseguido? Al final, a nivel grupal, hemos conseguido generar una comunidad de aprendizaje. Hemos trabajado el concepto de comunidad, la responsabilidad social y cívica. Hemos trabajado lo que es la ayuda mutua. Y, por último, decir que ha sido una experiencia muy recrecedora, no lo digo yo, no lo dice nuestro alumnado, porque les ha permitido participar, ejecutar y diseñar algo, aunque sea mínimamente, y ha beneficiado a alguna persona. Gracias. A ver, por una banda, tenemos a Carmen, que es licenciada en Belles Arts y especialista en Retórica Visual per la UPV. Trabaja en el IES Andrius en Pérez d'Alcoi, on impartís estudis de secundaria i batxillerat artístic. Actualment, coordina al centre la xarxa d'escoles UNESCO i exerceix com a vicedirectora des de fa dos anys. És membre del col·lectiu de professorat d'escoles UNESCO, que promou la celebració escolar del Dia de la Pau a l'Ajuntament d'Alcoi, integrant el projecte d'inclusió Planeta Oroneta, que ha estat finalista nacional al Premi d'Acció Magistral en dues ocasions. Ha participat en nombrosos projectes educatius com Art en Guerra, Art en Pau, Cuina amb Art, Ecologia i Consum, Lluita contra el fracàs escolar a través de la música, Artista en Residència y Planeta Oroneta. Y, por otro lado, tenemos Alicia, que cuando escribe se llama María Penalba y que se define a sí misma como autora y perpetradora de mundos paralelos y desquiciados. Paco, Llorens, no sé si tienes algo que decir, si está aquí, si no... ¿Ya está? Pues ahora, adelante. Gracias. 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 ¿Me apañé buen micro? Sí. Buenas tardes, ella es María y yo soy Carmen y venimos a presentar el proyecto Artista en Residencia desde dos puntos de vista distintos. La verdad es que he de confesar que este proyecto naece de la envidia, porque la envidia de Böhrer, como en otros lugares, instituciones recolzaron que los artistas entran a las aulas, estén en contacto con el mundo educativo. Entonces, en un momento determinado, decidimos replicar esta buena práctica al nuestro centro, con toda la distancia que supone con trabajo por proyectos, de veces cooperativo, otras veces individual, dependiendo de las necesidades, también trabajos interdisciplinados, y trabajos internivell. La primera vez que empezaron con Artista en Residencia lo hicimos con la generosidad y la valentía de Jordi Pedro, que va a ser el nostre primer artista que es va a llençar a la piscina con nosotros. Y vamos a trabajar con la identidad del centro, con el IES Andreu Semperi. En este segundo año, con María, de nuevo, con su generosidad, pero también con su entusiasme y su profesionalidad, hemos trabajado el proyecto Desplastificado, que está englobado dentro de las escuelas UNESCO, la charla a la cual pertanemos. Bueno, ya sabéis que yo soy María Penalba y también soy Alicia cuando soy artista. Estas diapositivas que vais a ver ahora son las que utilicé en la presentación en diciembre del proyecto Desplastificate. A mí también surgió por envidia. Yo veía que la Andreu Semperi habían cogido a Jordi y lo tenía de artista en residencia y yo, recién terminada del máster de profa de plástica, dije yo también quiero ser artista en residencia, porque es una oportunidad tremenda y más cuando no tenía trabajo en activo como docente, pero sí era artista. Y entonces, claro, para mí fue llegar y llorarle. Le lloré a Jesús, que es el director, le lloré a la subdirectora, lloré a todo el que pille hasta que me hiciera un artista en residencia. Y vosotros pensaréis, ¿por qué esta chica tenía tanto interés? Yo, en mi parte profesional, trabajo como ilustradora y diseñadora gráfica y lo que más me he especializado, entre comillas, es en trabajar en centros educativos y además defendiendo campañas con las que estoy de acuerdo, y entre ellas las medioambientales. Uno de mis clientes fijos desde hace tres años en la Universidad de Alicante. Entonces, yo soy la encargada de hacer la imagen del plástico punto cero, del voluntariado medioambiental, que es mi leoncito medioambiental, y ahora voy a hacer un punto azul de información también para la universidad. Entonces, claro, yo hice todo lo posible para meterme. Y lo primero que hice fue prepararme este PDF tan chulo y llegué en diciembre y les dije a los niños, una hora, una aula como esta llena, todo el andreo. Y les digo, ¿por qué hemos elegido el entorno marino? Pues, hombre, porque estamos contaminándolo. ¿Y cómo repercute en nosotros? Porque nos comemos los peces. Es decir, no solamente nos estamos cargando los animalitos, sino que encima estamos cargándonos nuestra salud. Entonces, había que concienciarlos. ¿Y cómo los podíamos concienciar? Si piensas que la creatividad, no el dibujo, no la plástica, la creatividad es el pegamento que une al resto de asignaturas, puedes llegar a pensar que puedes proponer que hagan un entorno marino desde diferentes asignaturas. Y así montamos un aprendizaje basado en proyectos. Utilizamos metodologías activas. Utilizamos las TICs. Es que era todo tan súper chulo imaginar. Recién salida del máster. Eran los mundos de Yupi de la educación. Y yo me emocioné. Se lo conté a Carmen y Carmen me miraba claro, asustada. Y en volumen, vamos a hacer esto. Ahí. Yo lo tenía todo clarísimo. Yo no soy docente en activo. Entonces, yo le decía a ella, profesora de volumen, vamos a hacer elementos marinos y vamos a recrear el fondo y vamos a hacerlo para que vean los chiquillos cómo está de envenenado. Y ahora voy a hacer un taller que lo voy a llamar dibulas, porque en dibujo siempre queremos a determinadas edades hacerlo todo perfecto. Digo, pues vamos a romper la panahí. Vamos a ser creativos desde el collage y donde lo más importante no sea el dibujar bien, sino ser muy creativos para que cualquier alumno se sienta bien. En diseño, vamos a darle una salida profesional. Vamos a hacer cartelería viva canvas, aunque aquí lo hicieron sin él. Vamos a hacer el tríptico, vamos a diseñar logos, vamos a conceptualizar, vamos a hacer transferencia de conocimiento a otros alumnos, pero también a otros adultos. Bueno, en técnicas graficoplásticas se salieron. Siva es un profesor que ya se ha jubilado, pero hizo unas cosas chulísimas en plan falla para haberle metido fuego. O sea, eso entre nosotras. Y aquello se iba montando de forma interdisciplinar y se iban añadiendo cada vez más asignaturas porque era algo que, por ejemplo, los chiquillos, los alumnos de cultura iban grabando, porque el vídeo que al final os dejaremos es el proceso de hacer esto. Y lo grabaron los propios alumnos y de esa forma les dimos a ellos una sensación de pertenencia a un proyecto. Y, claro, yo llegué ese mes de diciembre y dije y para las jornadas lo vamos a tener hecho. Y, claro, yo, mira, esto es lo que vamos a hacer, estas son las asignaturas, los niños me aplauden y yo digo, a la Carmen. Y, sí, bueno, estaba ahí presente, pero en realidad no fui yo, fue un gran grupo de gente la que estuvo trabajando. Hemos estado trabajando en tres líneas de trabajo, una a nivel estatal, porque el proyecto es a nivel estatal, otro, el desplastifícate, digo, otro a nivel local con la intención de presentar una moción en el ayuntamiento y otro a nivel de centro para las jornadas culturales. ¿Cómo? Pues ya sabéis, muchos grupos de trabajo, diversos, reuniones que os voy a contar, grupos de WhatsApp, correos y ese tipo de cosas para gestionar un poco toda esta movida. ¿Vale? Nos encontramos que un proyecto que en principio iba a ser un proyecto artístico, ¿vale? Pues contagió al resto del claustro, se fueron sumando más departamentos y al final el departamento de arte fue un poco el nexo de todas esas actividades que se iban haciendo y entonces nosotros íbamos dándole visibilidad. Por ejemplo, pues por ejemplo, con ilustraciones y logotipos que iban a ser luego la base visual de la campaña desplastifícate, ¿vale? Por ejemplo, también, pues con... Sí, los concursos fueron... tuvieron una aceptación estupenda porque les dábamos premios culturales. Tenían dinero para gastar en temas culturales. Estaban encantadísimos, ¿vale? Estas son algunas de las investigaciones que hicieron con volumen, por ejemplo, ¿no? Con distintos materiales. Luego, además, era súper importante que empezaban... El trabajo empezaba en un nivel y podía acabar en otro perfectamente. Empezaba, por ejemplo, en este caso, empezaba en historia, en tercero de la ESO, redactando un decálogo o redactando un manifiesto que maquetaban los alumnos de diseño de segundo de bachiller, finalmente, para dar forma a ese díptico informativo, ¿no? Esta es una imagen de la instalación del desplastifícate que abría las puertas a la Semana Cultural y con la que los alumnos de volumen tenían la excusa para sensibilizar al resto de alumnos, ¿vale? Y luego, importantísimo lo que decíamos, esa suma de fuerzas de los distintos departamentos que hizo crecer el proyecto, ¿de acuerdo? En concreto, el departamento de Valenciano y el de Música se empeñaron en que teníamos que hacer un lift-up, cambiaron la letra a una canción para cerrar las jornadas culturales. Ya que fueron. Y movieron a todo el claustro, a toda la comunidad educativa y ilusionaron, ¿vale? Entonces, colaboración, colaboración y más colaboración, ¿vale? Colaboración dentro y fuera. Fuera, por ejemplo, con otras escuelas UNESCO. En concreto, locales, ECEIP, San Vicente y el IES para Vitoria, con quienes presentamos conjuntamente una moción en el ayuntamiento con más de 15 ideas para desplastificar nuestra ciudad, ¿vale? Bueno, la moción fue aprobada por unanimidad y algunas de esas ideas se han puesto en marcha ya. Y colaboración también interna porque, aunque el proyecto, bueno, esta edición de Artista en Residencia acaba, el proyecto Desplastificate pensamos que tiene mucho recorrido y pedimos a LAMPA que sumara para la agenda del año que viene. Con esto, pues, os dejamos un pequeño audiovisual que recoge... Sí, ¿verdad? Que creemos que va a ser lo que mejor... Se va a explicar mejor que nosotras, dos juntas. Porque vais a ver realmente cómo os ilusionaron y cómo participó todo el claustro, toda la comunidad educativa y lo pasamos muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Vale? Era una parte más del LPDAP, ¿no? Los alumnos de primer de batxiller se van encarregar de la lletra. Ese día, todo el mundo a las 12 divendres estaba en los corredores, cadascú donde habíamos asignado, algunos disfrazados, otros en cartellos... y todo el mundo... Concercería, Secretaría... ...que la natura... ...no da... ...necesita... ...la contaminación. Única tu... ...reguences y la E... ...utilizador. Porque la natura... ...necesita ayuda... ...se en destruir la terra... ...y tú puedes ver cambiar. La natura... ...que la natura... ...no tiene ninguna curva... ...l'aire y los océans... ...comenzarán a nascar, ...mesar... ...alguen la planeta... ...eh... ...solucionemos el problema... ...eh... ...combriremos las preserres... ...eh... ...que sigo a conseguir... ...eh... ...perque la natura... ...necesita ayuda... ...se en destruir la terra... ...y tú puedes ver cambiar... ...la natura... ...la natura... ...y si en Fran... ...with K.A. ...perque no ensayudes... ...perecirme y llorar... ...y poder combate... ...y desplastificar... ...porque desplastifiquen... ...que sentir amor mío... ...respirar en el luz... ...la salvación... ...combriremos las preserres... ...que sigo a conseguir... ...que la natura... ...que se necesita... ...eh... ...recriza a todos... ...oh... ...porque la natura... ...necesita ayuda... ...se en destruir la terra... ...y tú puedes cambiar... ...ayudemos el planeta... ...eh... ...solucionemos el problema... ...eh... ...combriremos nuestras preserres... ...que sigo a conseguir... ...porque la natura... ...necesita ayuda... ...de nuestro planeta... ...y tú puedes cambiar... ...de nuestra natura... ...y tú puedes cambiar... ...de nuestra natura... ...y tú puedes cambiar... ...con la directora del colegio... ...la purísima Franciscanas de Valencia... ...y Patricia es la jefa... ...de departamentos de idiomas... ...en sus ratos libres... ...son profesoras de inglés... ...y Victoria también... ...de lengua española... ...y las dos son coordinadoras... ...del proyecto Erasmus Plus... ...en su centro... ...adelante... ...y tú eres una coreombina... ...y tú puedes cambiar... ...y tú puedes ver... ...y tú puedes veraal... ...y tú puedes ver... ...ya bu teu disco... ...ya bu� seiner cat noche... ...ya bu� la preserre... ...y tú... ...y tú... ...fao ch MARY... Bueno, IncluTIC, mejora de la inclusión y recursos TIC en el aula con Erasmus+. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre cómo hemos integrado las TIC en las aulas y los beneficios del uso de las TIC a raíz de la puesta en marcha. Bueno, vamos a hablar sobre los beneficios que ha generado el uso de las TIC en las aulas a raíz de nuestro proyecto K1 de Erasmus+, integración y promoción de las nuevas metodologías y de las TIC en la escuela. ¿Cómo empieza todo esto? Bueno, pues de la necesidad que he comentado esta mañana, de la necesidad del centro en formarse a raíz de la implantación del proyecto Tablets. Nosotros, bueno, pues comenzamos con formación a todo el claustro, formación en metodologías y teníamos la necesidad de complementarla, de ir un poquito más allá y de introducir las TIC. Ya trabajábamos con, previo al proyecto K1, ya trabajábamos, bueno, ya habíamos implantado el aprendizaje cooperativo, ya habíamos, bueno, teníamos grupos interactivos, teníamos tertulias literarias, pero queríamos algo más y ese algo más se materializa en los sites de las distintas asignaturas. Aquí tenéis el site de cuarto de la ESO. Bueno, considerábamos que era importante en el siglo XXI, pues bueno, que los alumnos adquirieran esa competencia digital. Han adquirido los alumnos y no solo los alumnos, sino también los profesores. Los alumnos han aprendido, pero yo creo que nosotros hemos aprendido más. Bueno, pues tocaba despegar y hemos despegado y lo hemos hecho a lo grande. Bueno, y después de toda la formación que teníamos y demás, venía un poco lo más complicado, ¿no? Que era cómo íbamos a ponerlo en práctica todos los conocimientos que habíamos ido aprendiendo a través de los cursos y de las movilidades que habíamos hecho con Erasmus+. Esta foto representa un poco cómo estaba el claustro, ¿no? Algunos con dudas, pero otros, sin embargo, con muchas ideas y se fueron enganchando. En tutoría, por ejemplo, hemos trabajado un knowling, que era más que nada, pues tenían que hacer una foto con objetos que ellos tenían en casa y los tenían que poner de una manera muy ordenada para la foto y después lo iban subiendo al Padlet. En la asignatura de arte, por ejemplo, hemos utilizado las herramientas de Pickpack y crearon un stop motion. Esto fue muy positivo porque todos los niños querían participar. Crearon sus muñequitos con plastelina, la decoración, otros fueron redactando los guiones. Y, bueno, en matemáticas se ha producido también un gran cambio, ¿no? Nunca habían hecho nada diferente de una clase magistral. Este año, por ejemplo, trabajaron con Las mates me rodean, un proyecto donde los alumnos salieron fuera del aula y lo que hacían era analizar lugares que eran de la ciudad y también se iban al patio utilizando jimcanas matemáticas. Aquí introdujeron lo que es la gamificación y el modelo Flip Classroom. Y, bueno, fue una experiencia también muy positiva. ¿A quién no le hubiera gustado que a nosotros nos hubieran enseñado matemáticas de esta manera? La verdad, hubiéramos aprendido también muchísimo más. Luego, en la asignatura de física se han diseñado dos páginas web, el Top Cutting y Efectos. La primera fue premiada en el tercer congreso europeo de Flip Lenin y la de Efectos también quedó como finalista. Y, bueno, pues una manera muy diferente de trabajar también lo que era esta asignatura. En sintaxis, por ejemplo, la profesora decía siempre, se quejaba, pero cuando llegaba la hora de explicar la sintaxis, pues no había nada de motivación. Entonces dijo, bueno, pues voy a utilizar el Sinta Scratch a ver qué pasa. Y, bueno, pues los alumnos tienen que resolver juegos y ir resolviendo también unos retos. Aquí destacamos también los proyectos de Escribimos la Historia y Recreación Histórica. Es también una innovación dentro de estas asignaturas donde los alumnos han ido disfrazando, han tenido que ir recreando momentos históricos y han vivido desde dentro lo que es la historia. Y, bueno, para nosotros o para mí personalmente no existe innovación si nos metemos en el aula lo que es el Escape Room. Y está en auge en todas partes y realmente los niños disfrutan descubriendo, teniendo que cumplir misiones. Aquí, por ejemplo, Halloween tenían que salvar al colegio porque estaban los zombies. Y Plickers, pues bueno, también para aquellos alumnos que no tienen dispositivos móviles. Aquí, por ejemplo, en la foto estaban haciendo un control de lectura. Y si os fijáis, pues mirad las caras que tienen. Cuando acabó me decían, ¿cuándo me haces otro clicker? Es decir, me estaban pidiendo un control de lectura. Y, bueno, en el centro también damos mucha importancia a lo que es la robótica, la programación. Pues por lo que decía esta mañana también en la conferencia de inauguración, hoy en día tenemos robots ya en el aula y en el futuro también vamos a tenerlos. ¿Quién los va a generar estos robots? Pues nuestros alumnos. Y aquí ya os hemos puesto un resumen un poco de las aplicaciones que hemos ido aprendiendo a través de los cursos. Para nosotros, las que más nos han servido, algunas ya las conoceréis. El Superman no es una aplicación, es simplemente como nos encontramos nosotros después de haber superado también estos retos. Y todo esto lo hemos hecho sin olvidar, pues bueno, lo que da sentido a todo, que es los valores. Para nosotros es una satisfacción muy grande poder aplicar la ciencia, poder aplicar la tecnología y todo lo que hemos aprendido para que nuestros alumnos, en este caso nuestras alumnas, utilicen la ciencia para resolver problemas de su entorno, de la localidad. ¿Y en qué momento estamos ahora? Pues estamos en un momento de continuo aprendizaje con otro K1, en este caso para mejorar la forma en que atendemos a los alumnos con necesidades educativas especiales, como podéis ver en las imágenes. Así que, bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Carmen y Verónica. Carmen es una persona a la que le encanta su familia, la naturaleza y el deporte. Empezó a trabajar en el CEIP San Luis de Buñol en 2009 y aunque parezca sobrenatural, ha conseguido sensorizar a sus compañeros para ser la directora que es desde hace tres cursos. Coordina múltiples proyectos, pero creo que el del aula sensorial es en el que pone los cinco sentidos. Verónica es la fan número uno de la tomatina de su pueblo, o era Emilia. Era Emilia, será la dos ya, sí. También es amante de la naturaleza y disfrutar, y le encanta disfrutar con la gente a la que quiere, o disfrutar con la gente a la que ella quiere, bueno, no sé. Actualmente coordina en el CEIP de San Luis el proyecto Erasmus K101-1028. Y junto a Carmen nos explicará cómo se elaboró la sensorial de su centro. Adelante. Gracias. Gracias. Quiero comentaros que también en el centro somos un centro de promotor de la actividad física y el deporte y esto también fue un poquito vinculando el tema del aula sensorial. No pretendemos que el aula sensorial sea un aula de psicomotricidad sino un aula sensorial y ahora cuando vayamos explicando veréis por qué. Bueno pues la integración sensorial es fundamental, es la base de posteriores aprendizajes y también es el kit de la cuestión muchas veces a la hora de prevenir dificultades de aprendizaje. Es importante trabajar mediante esta aula, lo que hacemos es ayudar a que los niños integren reflejos primarios que muchas veces siguen presentes y no deberían. Y también a través del brain gym o gimnasia cerebral. La integración sensorial, ahí tenéis lo que es por si alguien… pero aparte de los cinco sentidos que todo el mundo conocemos también tenemos el propioceptivo y el vestibular, súper importantes. Vale, lo que queremos decir con esto es que consideramos importantísimo trabajar el tema vestibular, el sentido vestibular y propioceptivo y como veis en la pirámide todo parte del nivel uno. Si no pasamos por el nivel uno no puedes pasar al dos, al tres y al cuatro. Y esto también surgió un poco de ver cómo está planteada la educación en infantil muchas veces, ya lo he dicho esta mañana, de pretender que el niño escriba cuando no se le han trabajado los sentidos y no tiene una madurez que debe adquirir y que algunos tienen problemas y que lo que hemos intentado es a través de la aula sensorial detectarlos y llevarlos a cabo. Como veis aquí, bueno, la anterior que ya ha pasado ha hablado un poco del brain gym o gimnasia cerebral que nos ayuda. Aquí tenemos un resumen de cómo aprendemos. Primero aprendemos en una primera fase a través de las sensaciones físicas, tenemos que integrarlas y después ya terminaríamos estableciendo conexiones, que es la última fase y a veces empezamos por el último. Bueno, pues aquí ya no voy a hablar porque no llego, pero sí que vais viendo actividades que se hacen en el aula, con diferentes texturas, diferentes materiales. Aquí estamos hablando del tacto en la psicomotricidad fina. Sí, no, son todo talleres sensoriales. Aquí se hacen con bolitas de estas que venden en los chinos que se llenan, que se ponen con agua. Esto nos da un juego importantísimo. Ahora lo veréis, también se hace la información que nos aporta a través de los pies, con diferentes texturas, se hacen diferentes circuitos. Para esto no es necesario que haya un aula sensorial porque esto, como veis, la imagen de arriba es dentro de un aula y la otra es dentro del aula sensorial. Que también se pueden hacer este tipo de actividades sin que esté el aula. Bueno, en el aula sensorial, como podéis ver aquí, hay diferentes tipos de columpios que nos ayudan para trabajar con los alumnos que tienen trastornos motores o que tienen trastornos más graves, como alumnos TEA. Estos columpios nos sirven para trabajar el tono muscular, para trabajar la zona del cuello, de los brazos y también muchas inseguridades. Este año hemos incorporado la mesa de luz, porque esto es un continuo que vamos incorporando, que son muy beneficiosas para trabajar trastornos en la lectura y escritura. La atención, focalización de atención, son estímulos controlados que tenemos nosotros que organizar primero. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el desarrollo proprioceptivo, que es importante para muchos niños que tienen dificultades. Lo damos por obvio, pero no lo es. Son estos niños torpes que se tropiezan con todo, que se les cae todo, que son desorganizados. Aquí tenemos una actividad tipo, esto es la banda elástica, para desarrollar las sensaciones proprioceptivas y la conciencia corporal. Bien, algunas sesiones también las preparamos a través de circuitos, circuitos sensoriales, y pues combinando también el movimiento y el pensamiento. También tenemos una piscina de bolas, donde también se utiliza, aparte de para que parece que se diviertan, pues se realizan juegos de búsqueda, se les pone para trabajar, por ejemplo, el tema también de las sílabas, ellos van formando palabras, van recogiendo sílabas de diferentes... Bueno, da igual, aquí tenéis un ejemplo de ver un circuito, tenemos un montón de materiales, cada profesora en infantil, mientras voy diciendo es importante que pasan todos los niños de infantil, cuando empieza infantil tres años se les hace como una evaluación. Tengo que decir que nadie, ni somos médicos, ni somos, pero sí que intentamos, sí, nos hemos formado a través del PAF, es verdad que no somos tampoco terapeutas, pero sí que tenemos una batería de actividades para poder detectar, pues algunos tipos de reflejos que le puedan faltar al niño, reflejos primarios, etcétera, y a partir de aquí vamos estableciendo diferentes actividades. Bueno, aquí tenemos la unidad de escalada, por ejemplo, o sea que hay diferentes estaciones. Aquí aparecen otros recursos que utilizamos, por ejemplo, yo en mi aula cuento con el Pupi Bici, que es un invento copiado, porque es copiado, lo vimos por Facebook y lo copiamos. Es muy beneficioso para niños que necesitan movimiento, que los hay y muchos, o el disco de equilibrio, el trampolín y la gimnasia cerebral. Parecen pequeñas cosas y lo son, pero todas van sumando. Si os sirven estas propuestas, hemos traído también unos trípticos y también tenemos en el blog del centro un vídeo, donde se puede ver de forma más dinámica el aula sensorial. Nada, muchas gracias y esperamos que os haya gustado. Esto es muy rápido. Esto es muy rápido. Bueno, y ahora, ¿quién mejor que Xavi y Pascual, que va a presentar a sus dos compis del instituto? Hola, buenas tardes. He pedido a Dani que me dejara presentar a las dos siguientes ponentes, porque como las he liado yo, no habían hecho esto nunca, pero enseguida se ofrecieron. Realmente no han hecho nunca un pechacucha, pero quería que presentaran la extraordinaria tarea, el extraordinario trabajo que han hecho el equipo docente de ciclos formativos, que es una pasada para la temporalidad que tienen en mi centro, que tenemos mucha rotación. Han hecho en los dos últimos años un conjunto de proyectos que me han dejado muy impresionados y les he dicho que tenían que venir a contároslos. Empezamos con Inma Palop, que viene en representación del equipo docente de Servicios a la Comunidad y va a presentaros... A ver que Dani nos ponga en marcha el aparato. Muy bien. Gracias, Xavi. Buenas tardes, el Departament de Servis Socioculturals i a la Comunitat, al que jo pertany, en el IAS Josep Segrelles del Baida, té un poder màgic i és que qui comença amb nosaltres inicia un viatge. I és la metàfora que gastem tots els cursos quan iniciem en la nostra família en l'alumnat d'infantil i d'integració. Viatgeu ara amb nosaltres uns minuts. Sempre busquem la millora i la innovació educativa i en guany, la travessia d'uns anys està premiada i recompensada a otorgar-nos el premi que un poquet ha recolzat i ha donat molta força a l'esforç de moltes persones. En aquesta línia, el professorat es formem per tal de seguir canviant la mirada. Una mirada per educar el món que s'envolta amb altres ulls. En aquest camí, en el nostre viatge, trobem la col·laboració amb la Fundació Pau i Solidaritat. En aquesta associació, duguem a terme un projecte que ja fa uns cursos per a commemorar els drets dels infants. Una iniciativa que compta amb el recolzament d'escoles d'infantil i primària, l'ONG i el nostre alumnat. N'hi ha prou gent implicada en aquest projecte. Uns col·les s'impliquen en l'ONG, treballen, aspectes referents als drets i després el nostre alumnat el que fa és una festa final on es munta una gincana, enguany ha sigut en la població d'agullent i el nostre alumnat dinamixa un poquet tot el que és la gincana final de la festa del Dia dels Drets. I és molt bonico. Seguim de viatge i ara busquem crear un pont entre cultures. Després d'un intercanvi d'experiències amb un institut a Badalona, comencem una col·laboració amb Avenir, una associació que treballa per l'integració social, el desenvolupament i la solidaritat al Marroc. Té dos objectius claus, Avenir, conèixer la cultura marroquina per erradicar prejudicis i veure com treballen allà els diferents col·lectius. Tant és així que van viatjar a FEF amb l'alumnat i van poder apropar-se a la cultura, però també van poder visitar recursos allà al Marroc, com són centres d'atenció infantil, primària, centres d'atenció a dones, centres d'atenció a persones amb diversitat. I d'aquesta iniciativa, d'aquest viatge tan bonic, els alumnes venen encoratjats i munten el col·lectiu Meràqui que ahir el teniu i ja han fet accions en guany de sensibilització un poquet encaminades a això. Una societat que té cura dels seus animals és una societat millor i com ho creguem van iniciar un projecte de sensibilització per al maltractament animal en col·laboració amb Compromís per Runo, que el que fa un poquet és fer educació i sensibilització per a la prevenció i, a més a més, en Pèlos i Senyales, perquè treballa la teràpia animal. Les nostres aventures tenen sempre una vessant socioeducativa i treballem en mira de la realitat social actual. Investiguem, analitzem, fem un anàlisi sempre crític i reflexiu i busquem sempre intervindre, però donant un servei comunitari. L'APS d'enguany ha treballat la comunicació, la prevenció de conflictes i la millora de la convivència, tot això a diferents col·lectius i han tingut el nostre alumnat que anar adaptant-se un poc als diferents col·lectius. Per una banda van treballar amb adolescents, ahí ho teniu, del nostre centre de la FP bàsica d'agroecologia i també un centre d'acollida de menors que està situat a Ciàveniopa i amb el que també van fer dinàmiques un poc per a treballar la mediació, resolució de conflictes, el tema de la millora de la convivència. També han treballat en el centre de rehabilitació i inserció social per a persones amb patologia mental, en Ontinyent, fent dinàmiques on es treballa el trencar estereotips i un poquet que ells milloren el seu autoconcepte i el seu autoestima. En aquest centre també sempre han tingut alumnat de pràctiques i molta col·laboració. Per altra banda també han treballat en Afmava, en l'Associació Familiars i Malalts amb Alzheimer d'Albaida i han treballat una dinàmica molt bonica que ha sigut recuperant el lloc, on apegaven imatges intentant fer una història de vida que han anat un poc recollint. I finalment, el CAI, o Centre d'Atenció a Persones Sensellars de Gandia, on han treballat un poquet la mediació, perquè n'hi hava tema conflictiu i tal, i després han creat també el que és una història de vida, que ha sigut un tema molt interessant per al nostre alumnat adolescent i per als propis usuaris. Partint de la pedagogia sistèmica de Bert Hellinger, hem realitzat diverses intervencions amb un gran impacte social. Aquest és un teatre-foro que han comptat a la col·laboració de Tres Social, la companyia, i aquest concretament l'han fet per al dia de la violència de gènere. També han fet un taller de mediació artística per al nostre alumnat perquè puguin aplicar aquesta metodologia als diferents col·lectius en què treballen. I la veritat és que sempre ha sigut molt, el taller de mediació artística ha sigut un taller que agrada molt, per això entenc que a les companyeres anteriors. Volem ser la veu de la diversitat familiar i treballar-la al nostre entorn. Així hem iniciat un aprenentatge basat en projectes en què han treballat aquesta diversitat, en activitats com contacontes, visites a diferents escoles, institucions, la realització d'una història de vida personal, sempre partint de la pregunta de qui soc jo i qui és la meua família. Tot això amb un producte final que ha sigut una jornada de portes a obertes al nostre centre on participa tot institut de Sider Gandia, famílies aportant les seues experiències i el grup de dansa educocreativa i social. Sense ànim d'aturar aquests viatges, seguim navegant, de vegades el camí és senzillet, n'hi ha autopistes, però de vegades tenim camins que són més pedregosos, que n'hi ha més dificultat, però ahir continuem, sense pedre al nord i continuem sense aventant i animar-vos a tot el món a que feu iniciatives i moltíssimes gràcies. 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 Bé, i ara la companya Txari Flors representa el Departament d'Imatge Personal i també fan dos peixacutges, però hi ha moltes activitats que les han fet conjuntament. El que passa és que han boigut, els cicles formatius del centre intenten fer activitats en intercicle, que està superbé això, però han intentat repartir-se un poc i van presentar-nos altres que depenen un poc més d'elles. Bé, moltes gràcies, Xavi. Efectivamente, venim de Albaida. En Albaida estem utilitzant noves metodologies. En concreto, jo vull explicaros el APS, com hem arribat a fer APS i dicir-vos que podem mobilitzar el currículum amb el APS i realment és molt bonit. Bé, ja ho hem comentat, que el APS és treballar el currículum, però amb un fin social, amb un repte que el alumnado encuentre motivador i així se pugui enganchar. És una forma de engancharlo i nosaltres, el professorat, també ens enganchem. Per tant, per què deberíem utilitzar el Aprendizatge i Serviciu? Per un lloc, per enganchar-los, com acab de dir, i per altre lloc, també perquè estarem de acuerdo que les persones més integrades en la societat són les persones capaces de sensibilitzar-se amb problemàtiques de persones que tenen lejos o cerca o de problemes amb el entorn, amb el resto de seres vivos i, per tant, serà millor la convivencia i al ser més empàticos, la convivencia serà millor. Per això jo crec que hi ha que treballar desde el ámbit acadèmic, però no puntualment, sinó en un procés un poquito largo de por lo menos varias semanas per a que això se pugui integrar i se pugui interioritzar. ¿En què nivells deberíem utilitzar-lo? Pues ja ho havíeu dit tots. Podem començar desde primària, infantil, ESO, bachiller. En nostre cas, soms ciclos formativos. Mi família és imatge personal i me diré, ostres, és un poc superficial. Bueno, pues no, si le damos la vuelta nos encontramos amb una família molt visual i per això tenim una herramienta molt potente per visibilitzar diferents causes socials o per ajudar en el cuidado de persones, de col·lectius vulnerables. ¿Vale? Muy bien. ¿Vale? ¿Cómo empezamos? No empezamos directamente a hacer una PS, sino que empezamos haciendo lo que yo llamo pinceladas solidarias. ¿Esto qué quiere decir? Pues hacemos colaboraciones puntuales. Por ejemplo, peluquería solidaria. Esto es que hacemos servicios a cambio de libros y esos libros luego en una campaña navideña se donan. O, por ejemplo, podemos hacer trabajos gratuitos, servicios a personas sin recursos. ¿Vale? Hay infinidad de formas de solidaridad, pero era puntual. Empezamos haciendo cosas puntuales. Paralelamente, a la vez, hacemos galas, galas curriculares, pero sin ningún fin social, sino simplemente trabajando el currículum, está en concreto, sin albaida, con hilo conductor de películas, o hilo conductor de los años 20, diferentes décadas. O también hacíamos, paralelamente a todo esto que hemos comentado, podemos hacer shows en directo para jornadas de formación profesional. Esta en concreto lo hicimos con materiales reciclados, por lo tanto es un poco ya sostenible, pero no llega a ser una PS. Pero un día, el siguiente paso es que nos llaman del Palau de Gandía para colaborar colaborar en el estilismo de peluquería y hacer una gala solidaria a beneficio de la Fundación Vicente Ferrer. Y aquí es cuando se nos enciende una chispa, y decimos, ostras, y no podíamos unir todas las pinceladas solidarias, nuestro trabajo curricular, fusionarlo todo, y tener algo más solidario, pero trabajando el currículum. Y es cuando hacemos nuestra primera pasarela solidaria. En esta primera pasarela solidaria lo que hacemos es llamar a nuestras compañeras de servicios a la comunidad, con la familia de Agraria, llamamos a Trebol, fundación que trabaja con personas con discapacidad intelectual, y con todo este colage de cosas nos aparece nuestra primera pasarela solidaria, que ya es una PS, es una pasarela solidaria, el producto es una pasarela integradora, inclusiva, sostenible, y ya es APS. Bueno, además de esto, el trabajo es tan grande que hay una persona del público que nos solicita repetir el formato, pero para beneficio de Asociación Española contra el Cáncer, no para Trebol, que era la Fundación Discapacitados Intelectual. Tenemos esta segunda pasarela, también participa Trebol, porque esto es una cadena de solidaridad, cuando te enganchas se va uniendo gente. ¿Qué pasa? Que es un trabajo que, como hemos dicho antes, es una PS, pero vemos que lo hemos hecho un poco intuitivamente, no teníamos ni idea de que esto era APS, lo hemos hecho un poco a lo bestia. Entonces decidimos formarnos, preguntamos a nuestros compañeros, y vemos que hay una hoja de ruta, y que en esa hoja de ruta, si la diseñamos, nos va a dar a todos, al profesorado y alumnado, mucha más tranquilidad. Y con esta hoja de ruta, ya tranquilamente, diseñamos los dos siguientes APS. La primera APS, sería campaña contra el maltrato animal, porque los animales también padecen, y hay un problema de convivencia con las personas. Esto nos lo traslada a las protectoras, sensibilizamos al alumnado y a la población, y bueno, pues vamos a ayuntamientos, refugios sí, canera no, y todo desemboca en una pasada animalista, para promocionar las adopciones. Segunda APS, también trabajamos como nuestras compañeras, con Azmaba, personas con demencias. Tengo que decir que el profesorado, estaba muy vinculado por su historia personal, y estas emociones, las detecta el alumnado, y es con lo que conectamos. Y al conectar con esto, es cuando el alumnado se adhiere, fue un APS que se adhirió muy bien, y fue por las emociones. También decir que yo doy módulos teóricos, el APS me sirve muy bien, porque estas manicuras eran ecológicas, el APS me sirvió muy bien, para integrar módulos teóricos, y módulos prácticos. Cosa muy importante que ya han comentado antes, el marketing, nosotros lo tenemos curricular, por lo tanto lo podemos vehiculizar perfectamente en el APS, porque si queremos hacer un cambio social, hemos de llegar, hemos de llegar por redes sociales, medios de comunicación, a punto, nos retransmitió en directo la pasarela, con lo cual la animalista, llegamos a todos los lugares, y es muy importante. También nos dimos cuenta, que aparte de que nosotros guiemos el aprendizaje servicio, siempre va a haber profesores cómplices, como puede ser Xavi, que son profesores que dominan cosas que nosotros no controlamos, que creen en el formato y que nos van a ayudar, por lo tanto es importante detectar qué cómplices pueden haber para ayudarnos en nuestra hoja de ruta. Bueno, y simplemente daros las gracias y animaros a que despertice el currículum transformando el mundo. Muchas gracias. Només acabaré estos dos pechacuches dient que, como han presentado tal cantidad de detalles, de proyectos, grandes y hotéis, en la web del centro faremos una noticia, donde estarán los vídeos, y también estarán una serie de documentos, con links de las asociaciones que han nominado, porque lo han hecho muy rápido, pero intentaremos que haya un listado, porque si alguien está interesado en algún de los formatos, asociaciones, etc., pueda consultarlo, y también los links, los enlazos con las compañías o los departamentos implicados. Muy bien, pues ya está, agradezco a todos los pechacucheres, porque han sido todos dones. Os donaría un abrazo, pero creo que va a ser mejor que no, porque hace un poco de calor, y ahora comprena el estrés que se pasa, estará así en 6-40 minutos. animar a la gente a que l'an que ve presenteu la vostra experiencia, presenteu el que considereu que es digne, que son muchas cosas de mostrar, y adelante. Además, veíamos así a las 10 y media, en la conferencia de Ana Carrasco, o en el sopar. Y no hay sopar? Sí, sí que hay sopar. A las 10. A las 10. El sopar comienza a las 10. ¿Menos 5? No. A las 10. En punto. En K. Está Teresa. En... Bueno, los veíamos ahí. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.